en un vehículo. A la altura del peaje de Ciguatepec, en la zona central del país, fueron detenidos en flagrancia dos hondureños quienes llevaban ocultos en compartimientos falsos de un carro 1.202.380 lempiras en billetes de distintas denominaciones. Los arrestados fueron identificados como Juan José Maldonado Peña, Brian Eduardo Mejía Peña, originario del Progreso Lloro y de Zinuapa, Ocotepeque. De forma respectiva, serán acusados por el delito de lavado de activos. Se les decomisó la fuerte suma de dinero en el sector del peaje de Ciguatepec en las últimas horas. Tras la presentación de la acusación por parte de la FESCO, se llevará a cabo la audiencia de declaración de imputado, en la cual se les solicitará detención judicial para Juan José Maldonado Peña y Brian Eduardo Mejía Peña, los compatriotas que han sido detenidos este día. Pero mucha atención a estos informes especiales.